Buenas tardes, ¿dónde están las niñas guapas de Vera Almadena? Que levanten la mano todas las guapas, ve todas las guapas, que levanten las manos. Uy, poquita, poquita. Bueno, felicidades a todas las que se presenten, que tengan mucha suerte, que les den muchos regalitos y que salgan muy bien elegidas. Un poquito de música mientras se prepara la organización y así el que le apetezca ir bailando un poquito, sino que se vaya animando, que vaya sacando la sonrisa en la carita, que se ponen más guapas, ¿eh? Buenas tardes, bienvenido a todos. Viva Vera Almadena, viva su fiesta, viva la elección de las reinas de Vera Almadena Pueblo. ¡Vamos allá! Pase media vida creyendo que nunca llegaba esa noche, que siente que paran el tiempo. Porque hace dos días me rompen el alma, me entienden la pena y no se me quita por nada. Hace más de un año de pura tortura, de miles de dudas, por culpa de una mujer inmadura. Que me quiso querer, pero quiso soñar, que me deja reder, la verdad y el porqué, me falló como aquella, que nunca fue fiel, me dejó sin querer. ¡Ey! ¡Mina! ¡Mina! ¡Qué bueno que apareces en mi vida! Después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de la amiga, hoy por fin alguien me cuida, le interesa lo que diga. Y que sepas que te doy, que te doy hasta mi vida. ¡Ay! ¡Mina! 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 ¡Qué bueno que apareces en mi vida! ¡Qué bueno que me mira y tú me miras! ¡Que puedo ver las tantas competidas! ¡Que me encanta que te sigas! ¡Qué bueno que apareces en mi vida! ¡Ahora descubro que hay otro mundo, que todo es más fácil, que nada es difícil, que todo es lo posible contigo. ¡Ahora puedo dormir sin saber dónde estás! ¡Ahora puedo escuchar sin tener que dudar! ¡Ya no tengo que estar inventando un lugar! ¡Aún amigo el que ves lo que siempre se va! ¡Mina! ¡Qué bueno que apareces en mi vida! ¡Después de un falso amor y una mentira! ¡Después de haber vivido de la amiga! ¡Hoy por fin alguien me cuida! ¡Ven que sepas lo que diga! ¡Y que sepas que te doy! ¡Que te doy hasta mi vida! ¡Ay! ¡Mina! 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 ¡Qué bueno que apareces en mi vida! ¡Qué bueno que te mire y tú me miras! ¡Qué bueno que me va a tardar con mentiras! ¡Que te encanta que te sigas! ¡Qué bueno que apareces en mi vida! ¡Ey! ¡Ole! ¡Esa lección! ¡Esa niña guapa! ¡Este año 19! ¡Mina! ¡Qué bueno que apareces en mi vida! ¡Después de un falso amor y una mentira! ¡Después de haber vivido de la amiga! ¡Hoy por fin alguien me cuida! ¡Te interesa lo que diga! ¡Y que sepas que te doy! ¡Que te doy hasta mi vida! ¡Ay! ¡Mina! 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 ¡Qué bueno que apareces en mi vida! ¡Qué bueno que te mire y tú me miras! ¡Que tú no me maltratas con mentiras! ¡Que te encanta que te sigas! ¡ela! ¡Oh! 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 ¡Qué bueno que apareces en mi vida! ¡Oh! ¡Oh! Sé que siempre soy un alma libre, que nada pide, que solo vive Sé que ya está bien, que la vida tampoco es la, 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 la Y cómo voy a cambiar mi vida, cómo quieres que cambie el alma No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada Oh, 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 oh Que la vida tampoco es la, 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 la Oye, no me presiones, no me organizes, no me razones, no me cuestiones Oye, oye, que tengo claro Que la vida tampoco es la, 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 la ¿Cómo voy a cambiar mi vida, cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada ¿Cómo voy a cambiar mi vida, cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada Oh, 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 oh Que la vida tampoco es la, 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 la Vamos allá Quijano ¿Cómo voy a cambiar mi vida, cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada ¿Cómo voy a cambiar mi vida, cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada Oh, 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 oh Que la vida tampoco es la, 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 la ¡Guau! Gracias Amable, muy amable Pues como la vida no nos la tomemos como un la, 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 la Lo llevamos claro Bueno, nos comunican que hoy solo Es la elección de la reina infantil Y que el día de la romería Que si no me equivoco es el domingo Se elegirá al caballero y a la reina Y a la reina mayor De las fiestas de Benalmádena Así que La romería va a ser más calorcita que esta tarde Las niñas van a estar más arropaditas Otro poquito de música mientras la organización Sigue con el protocolo Vamos adelante Vámonos Dice Dice Cuando sabe que tú vas a mal sorbito con un beso tan suave que parece que lo ves allá Y me sabe tan grande si yo suelo caminar Sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sea un superman Es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Las cosas más chiquititas A ver, que canta el coro Ese estribillo, como dice A ver todo Y es el ambiente de un bar La copa con mis amigos Y es un vámonos pa' allá Y espérame que te sigo La puerta de tu casa Donde yo te doy los besos Esa cara tan rara Que pone mi amigo en negro El humo de un cigarro Y el efecto de un pitillo Y lo bien que yo me siento Y cuando me encuentro contigo Y es el aire que respiro Los paisajes que yo veo Y son las cositas pequeñas Con la que mejor me siento Si yo suelo caminar Sobre brazas encendidas Y me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sea un superman Es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Las cosas más chiquititas A ver ese coro A ver, a ver los que están sentados Ese estribillo dice Vámonos, mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y es el ambiente de un bar La copa con mis amigos Y es un vámonos pa' allá Y espérame que te sigo Oye, la puerta de tu casa Don, de Dios te doy dos besos Oye, esa cara tan rara Que pone mi amigo en negro Oye, el humo de un cigarro Y el efecto de un pistillo Y lo bien que yo me siento Y cuando me encuentro contigo Es el aire que respiro Los pasajes que yo me oí son Las cositas pequeñas con La que mejor me siento Si yo suelo caminar Sobre brazas encendidas Y me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sean super mal Es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Las cosas más pequeñitas ¡Ajá, ajá, 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 ají! Venga a este coro Con las niñas del algarrobo ¡No, no, 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 no! ¡Ole! ¡No, no, 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 no! ¡Ole! Las palmeras y el algarrobo Van ganando Y pa' acá pa' mi verita Que te voy a decir una cosa Que me gustaría comerte Esa carita de rosa Es que yo soy muy faberquito Es que me gusta el callón de hoy Me pongo a bailar contigo En lo mejor del mundo entero Si yo suelo caminar Sobre brazas encendidas Y me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sea un superman Sobre brazas encendidas Sobre brazas encendidas Y me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sea un superman Es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Las cosas más chiquititas ¡Vamos Rocío! ¡Ajá! 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 ¡El todo! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Bueno Vamos a ver una cosita Las niñas que se van a presentar Reina pueden levantar la mano Las que se vayan a presentar A ver, a ver las niñas Oye, pues vamos a hacer una sevillanita Y todas las niñas pequeñitas Que sepan bailar las sevillanas ¿Eh? Que el jurado va a estar así Un poquito pendiente Para ir cogiendo un poquito el ambiente Se pueden venir a bailar Una sevillanita aquí delante del escenario ¿Vale? Todas las niñas y los niños pequeñitos Que sepan bailar sevillanas O si no saben bailar Pues bueno Que bailen como puedan Que vaya viendo el jurado El material que tenemos esta tarde Vamos allá por sevillanas ¡Olé! ¡Vamos a todas las niñas guapas! ¡Olé! Después vamos a hacer otra Otra para los padres ¡Vamos allá! Y otra para los abuelos ¡Vamos allá! Quiero amarla locamente Y compartir el momento Y compartir el momento, quiero amarla locamente Y compartir el momento, quiero amarla locamente Y compartir el momento Y compartir el momento, para quererla para siempre Con todo mi sentimiento, para quererla para siempre Con todo mi sentimiento Es mi locura, es mi locura, es mi locura Mi pasión y mi sueño, mi aventura Quiero amarla locamente y ser esclavo de ella Y ser esclavo de ella, quiero amarla locamente Y ser esclavo de ella, quiero amarla locamente Y ser esclavo de ella Y ser esclavo de ella, suspira y se suspiro Igual que suspira ella, suspira y se suspiro Igual que suspira ella Es mi locura Es mi locura Es mi locura Mi pasión y mi sueño Mi desventura Quiero amarla locamente En una pasión eterna En una pasión eterna Quiero amarla locamente En una pasión eterna Quiero amarla locamente En una pasión eterna En una pasión eterna Hasta el final de los días Vivir solo para ella Es mi locura Es mi locura Es mi locura Mi pasión y mi sueño Mi desventura Quiero amarla locamente Que el momento más bonito Que el momento más bonito Que el momento más bonito Es mi locura Es mi locura Es mi locura Mi pasión y mi sueño Mi desventura ¡Olé! Otra sevillana Vamos allá con ella Atención, noticia Noticia importante, ¿eh? Noticia muy importante Porque depende de cómo Vayan caminando las muchachas Pues será la reina Es que la reina La reina De las mayores Se va a elegir Pues en el camino Que va hacia la romería O sea que no hay que Inscribirse ni nada El jurado Estará cabuflado por ahí Metido entre las torres Del pueblo Escondido en los pinos Estará por escondido Y a la niña más guapa La que vaya en el camino Por eso que habrá que ir Con cuidadito Será elegida la reina En el camino Hacia la romería Un aplauso Para la brillante idea Es importante saber Dónde está el jurado Si hay alguno Metido en el campanario Metido en las esquinillas Y entonces pues Cuando se sepa Dónde hay jurado Hay que lucirse Las carrozas Ahí está Las carrozas Metido Vamos ya ¿Qué va a ser? Sevillana ¡Vámonos! Sevilla tuvo una niña Y le pusieron triana Y le pusieron triana Sevilla tuvo una niña Y le pusieron triana Sevilla tuvo una niña Y le pusieron triana ¿Quién se llama Triana por ahí? Y le pusieron triana La bautizaron en el río Los gitanos de la cajada La bautizaron en el río Los gitanos de la cajada Valdan bautizó con arte Muchos barbos en adobo Mucho vino y alegría Y le aprendieron los moros El barrio por bulería Sevilla tuvo una niña Y le pusieron triana Y le pusieron triana Sevilla tuvo una niña Y le pusieron triana Sevilla tuvo una niña Y le pusieron triana Y le pusieron triana Padrinola Torre Loro Y Madrinala Girarda Padrinola Torre Loro Y Madrinala Girarda Bailan bautizos con arte, muchos barbos en adobo, mucho vino y alegría, y allá prendieron los moros, el baile por bulería. Mocitas de Tomare, coge la barca, coge la barca, Mocitas de Tomare, coge la barca. Coge la barca, que en la orilla del frente está Tiana, que en la orilla del frente está Tiana. En la ventilla, en la ventilla, en la ventilla, cantando está el marquero entre copitas. Cuando el marquero cruza para Tiana. Para Tiana, cuando el marquero cruza para Tiana. Para Tiana, remando va cantando por Sevillana, remando va cantando por Sevillana. Se pa' Tomare, se pa' Tomare, se pa' Tomare, va cantando por Sevillana. ¡Olé! ¡Qué bonito! Bueno, una rumbita para las niñas que vamos a ver ahora cómo se mueven al son de la rumba del Takata. ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Un, dos, tres, ey! Mamboleo, mambolea, porque mi vida yo la quiero vivir así. Mamboleo, mambolea, porque mi vida yo la quiero vivir así. Porque mi vida yo la quiero vivir así A ver, canten todos Tiene mi Cuba un sol y una cantina Hecha de cañerón y agua marina El cantinero es un buen cubano Y una historia de amor lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe algo ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe algo ardiente para olvidar A ver, canten las madres Ovi, ova Cada día te quiero más Ovi, ovi, ovi mamá Cada día te quiero más Ovi, ovi, ovi mamá Cada día te quiero más A ver, las madres que repitan Ovi, ova Cada día te quiero más, oh mi, oh mi, oh mi, oh my Cada día te quiero más, oh mi, oh mi, oh mi, oh my Cada día te quiero más Se pasaba los días haciendo suco junto a la luna Ella estaba en el pueblo tras la ventana con su postura Él regaba la tierra con su sudor Esperándola noche con ilusión Un día muy cansado se va pa'l pueblo pa' verla a ella Miró tras la ventana pero no estaba atrás de la rea ¿Dónde estará mi novia? se preguntó Y el eco de la noche le contestó A tu novia la vieron la otra mañana Hablando de quereres tras la ventana Un mozo con dinero la ha enamorado La separó de ti ¿Qué pasó? Se la ha llevado A tu novia la vieron la otra mañana Hablando de quereres tras la ventana Un mozo con dinero la ha enamorado La separó de ti Se la ha llevado Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, 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 me va La estoy sintiéndola a ti Color moreno El color de la cara de los romeros Color moreno El que tiene la flamenca por los senderos Color moreno El color de la gitana que yo más quiero Color moreno El color de la arena del camino rociero Hago el camino, los finales y prados verdes La luz de una candela, la noche y el relente Hago el camino, los finales y prados verdes Voy contando los días que faltan para verte ¡Ay, peregrina! ¡Ay, peregrina! ¡Corazón mío! Por decir tu nombre, por decir tu nombre Yo digo Rocío ¡Ay, peregrina! ¡Ay, peregrina! ¡Corazón mío! Por decir tu nombre, por decir tu nombre Yo digo Rocío ¡Bamboleo! ¡Bambolea! Porque mi vida yo la quiero vivir así ¡Bamboleo! ¡Bambolea! A ver todos Porque mi vida yo la quiero ¡Arriba, arriba! ¡Vivir así! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Eso es! ¡Seguimos bailando un poquito! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Hey! En silencio tu mirada dice mil palabras, la noche en la que te suplico que no salga el sol. A ver, a ver, a ver. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas aturando con tu física y tu química, también tu anatomía, la certeza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. ¡Ay, besa en tu boca! Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo y tener contigo una noche loca. Con tremenda loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu dolor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo, que va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La celeste y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda loca Ya no puedo más, ya no puedo más Oh 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 oh... Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando, oh 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 Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede hacer feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede hacer feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte Siente lo que siento, estoy sufriendo la soledad Aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo en pedir perdón, lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando, oh 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 Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede hacer feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede hacer feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré que es eterno amor, y ahora otro te da calor Cuando en las noches sientes frío Yo sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede hacer feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede hacer feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando, oh 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 Bravo Bueno, 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 que está a puntito De empezar el concurso Vamos a hacer una semillanita muy rapidita Para que las niñas puedan bailar Por última vez y el jurado las vea bien Mira la cara a cara, que estamos a punto de puntuarla Vamos allá Ole por Sevillana, vamos a verlo Mira la cara a cara, que es la primera Que es la primera Mira la cara a cara, que es la primera Mira la cara a cara, que es la primera Que es la primera Y la va seduciendo a tu manera Y la vas seduciendo a tu manera Y esa gitana, y esa gitana, y esa gitana Se conquista bailando por Sevillana Mira la cara, cara, que es la segunda Mira la cara, cara, que es la segunda Y esa gitana, esa gitana, esa gitana se conquista bailando por Sevillana. Y esa gitana, esa gitana... Que es la tercera y verás con qué gracia te zapatea Y verás con qué gracia te zapatea Y esa gitana, esa gitana, esa gitana Se conquista bailando por Semillana ¡Asa! Vamos allá con la cuarta En la cuarta los lances definitivos Definitivos En la cuarta los lances definitivos En la cuarta los lances definitivos Definitivos Que se sientan sus vuelos para los heridos Que se sientan sus vuelos para los heridos Y esa gitana, esa gitana, esa gitana Se conquista bailando por Semillana ¡Ole! ¡Ole! Bien bailado, esa sevillanita Bueno, vamos a ir llamando A todas las participantes Que se han inscrito para la Reina Infantil Con el número 2 Con el número 2 porque la número 1 no se ha presentado Con número 2 Con 2 añitos de edad Claudia Chacón Ruiz Que pase por la tarima y se dé un paseito Claudia Chacón Ruiz Con el número 2 ¡Ole! 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 ¡ aplausos para claudia tiene dos añitos nada más muy bien bueno tenemos con cuatro añitos de edad presenta para reina carmen chacón ruiz la hermana de claudia vamos a ese paseíto bueno fuerte aplauso para las dos muy pequeñita con el número 4 y 7 años de edad maría gallego ruiz otro fuerte aplauso para ella maría gallego toma anda alza ole a maría te podemos dar un baile citó más era que venía dispuesta con el número 5 y 5 años de edad julia gallego ruiz vamos julia esta fuerte cita vamos es que como tenemos aquí el que regala los caramelos pues viene la niña lanzadita con el paquete de caramelos después de ser un poquito más para atrás que no te vea la niña por el paquete de gusanito la niña tiene que llegar hasta el filo de donde están los teclados donde están hasta el fondo de pote todo y pote con el número 6 12 años ahí va para allá venga número 6 lucía linero rodríguez 12 años vamos lucía una fuerte cita lucy toma leña vamos con la muscula le lo gustan y todo un aplauso para lucía bueno cuatro añitos de edad séptimo lugar carmen lara garcía ole con su traje amarillo un pasito ahí es que el niño de los vertió los gustanitos no le gusta a todo el mundo los gustanitos sí venga un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso para carmen lara hay son muy chiquitillas bueno número 8 daniela molina díaz siete añitos de edad a ver daniela a ver daniela siete años con el número 8 un fuerte aplauso para daniela vamos una fuerte cita daniela olé vamos allá tomas toma ya olé con su vestido de lunares bueno número 9 jimena porras lara con dos añitos dos añitos de edad el dorsal número 8 se ha caído al suelo el número 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 9 jimena porras lara con dos añitos vamos allá vamos y venita a ver ese paseíto suéltala a ver si se queda en pie pase que no bueno venga un aplauso para para jimena que es muy chiquitita dos añitos que tiene ahora bueno nos saltamos el número 10 el número 11 y el número 12 no se han presentado no vienen el número 13 estefanía ujique guillén vamos allá una huertecita estefanía una huertecita mira el público hay una huertecita olé vamos allá número 14 kelly fernández tres añitos de edad vamos kelly vamos allá uy por el regalito kelly mira 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 es que mira te va a tener que ir 10 metros más allá bueno ese aplauso para kelly el número 15 alejandra beltrán zamora con 10 añitos de edad alejandra una huertecita que ya vamos allá mira el público ole vamos allá esa musiquita eso es número 16 lola bonilla lara con tres añitos ella baila sola vamos allá aquí los gusanitos tienen un efecto dile adiós al público adiós adiós que nos vamos adiós mira para allá una huertecita venga dile adiós a tu prima mira mira las amigas dile adiós ay dile adiós al galente un besito ay bueno donde íbamos quien era lola bonilla vale pues número 17 nerea toro lara vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá veniquito mirando al público una huertecita ole más para allá más para lantito mira la gente vamos allá mira al público dile adiós al público dile adiós vamos arriba número 18 a Inara a Inara Cuenca Bonilla vamos Inara una huertecita para el público bailando hola mi niña ahí va venga dile adiós al público otra huertecita otra huertecita Inara bonito número 19 Mónica Luquez Lara vamos allá vamos Mónica venga ahí como las modelos una huertecita otro pasito para allá vamos hay otra huertecita vamos muy bien las magas de cita las vamos a exprimir a mi niña más si no número 20 Vanessa Ramírez Méndez seis añitos vamos Vanessa vamos allá una huertecita toma otra huertecita toma un saludito al público un besito al público leña por los gusanitos allí el regalito ahí va y adiós de vuelta adiós muy bien bueno bueno ha pasado Mónica no ha pasado Mónica no no ha pasado sí ha pasado no ha pasado Vanessa ha pasado Vanessa Mónica ha pasado Mónica sí bueno ahora viene con el número 20 Vanessa Ramírez Méndez esa es la que ha pasado pues Daniela Ramírez Méndez la hermana sí señor con 10 añitos vamos allá Daniela muy bien otra huertecita Daniela vamos allá besito al público y a los miembros de jurados que ganárselo vamos Rocío Perea Márquez con 9 añitos número 22 Rocío Rocío Perea vamos allá una vueltecita Rocío ole adiós al público el regalito un besito al jurado un besito al público Nayara Gómez Solero 10 añitos número 23 vamos despacito las mayores no corráis tanto venga otro pasito para acá venga otro pasito para acá venga un poquito para acá ahí está a por el regalito otra vez el regalito y adiós al público Adriana Márquez España 6 añitos número 24 a Adriana no huertecita por la pista vamos venga dile adiós al público adiós y lanza un besito algunas van rápido Daniela Gutiérrez número 25 Daniela 4 añitos venga esa huertecita Daniela número 26 Carlas Córdoba vamos allá Carla está preparándose porque trae un desfile espectacular venga despacito Carla mira el público venga una huertecita ahí Carla vamos allá venga el abanico abre el abanico Carla mira el público sacúdate apaquínate abanícate ahí ahí dígale adiós al jurado dígale adiós mira qué guapa venga Carla Carmen Barreche Moreno 5 añitos número 27 vamos oí ella va bailando sola toma ahí va vámonos ole guan ole vea anda toma toma ya ella baila sola Ana María Martín 6 añitos número 28 vamos Ana María que entra bailando también y va a salir bailando dándole un besito al público un besito venga adiós Sara Martín Sara Martín con 4 añitos número 29 Sara vamos adiós Sara adiós dile adiós al público adiós que no hay saludo para nadie Carla de la Cruz número 30 vamos Carlita baila sola o no baila sola Carlita vamos Carlita vamos mira para allá Carlita mira para allá al público dile adiós venga una huertecita Carla una huertecita una huerta una huertecita tira por los gusanitos ahí está Carla tíralo un besito tíralo un besito al público tíralo un besito un besito para la gente dile adiós adiós los papeles te lo va a llevar bueno un aplauso para Carla hombre vamos la mayorcita va solita que rápido va toma ya otro ay 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 bueno con cinco añitos Carmen Muñero número treinta y cuatro número treinta y cuatro vamos allá venga despacito ella va sola también vamos allá adiós al público adiós un besito adiós no hay saludito Triana Pérez con dos añitos número treinta y cinco uy como vaya sola me parto vamos allá vámonos vámonos ahí va ahí 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 corre para casa ahí va ahí va con el número treinta y seis Silvia Magni Jiménez vamos allá una paradita una presentación Silvia un saludito ay que no vamos que no Claudia Claudia Moles número cinco última de las presentantes número treinta y siete vamos Claudia despacito ahí media vuertecita vamos adiós 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 mi amor me tienes por las cuerdas lo sé volando por las nubes ven al más de nada dos de agosto diecinueve venga caballeros caballeros infantiles están preparados ¿no? con el número uno y cinco años Jonathan Ugi Álvarez vamos allá oye 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 Roberto Jonathan Jonathan ven para acá ven sube ven para acá venga que te veas jurado que ha corrió mucho darte una vuertecita ahí dile adiós ponte ahí que te vean bien no hay más que rascar está todo hecho Roberto Roberto Bonilla Lara vamos allá uy Roberto como viene vamos allá Roberto sócala ahí tío los cinco media vuertecita ay tío venga di adiós y mira mira que te están viendo la foto un besito lanza un besito toma ya bueno Iner Cuenca Bonilla Iner Cuenca Bonilla Iker Iker vale ha puesto Iker Iner vale Iker Iker viene con su caballo vamos Iker vámonos dale las gracias Iker dale las gracias dile adiós al público Iker dile adiós al público dile adiós dile adiós al caballo adiós dile adiós al caballo dile adiós a la gente déjame el caballito dile adiós adiós su colega de la guardia vamos allá los gusanitos para el caballo bueno un aplauso para Iker el hombre se la ha ganado viene con su caballo no se quiere ir Iker no se quiere ir bueno y que corre con la abuela y que corre con la abuela vamos con la abuela la abuela nunca falla con el número 4 4 Alberto Alberto Luque Lara 3 añitos de edad 3 añitos de edad vamos allá hombre pero bueno ha venido para acompañarte un saludito un saludito Alberto Alberto Arbe Arbe mira dile adiós al amiguito del pueblo dile adiós al jurado venga danse un besito ahí no hay más que rascar ahí Miguel Ángel escalante vamos pa'lante vamos allá vamos Miguel Ángel venga vámonos por los por los regalitos vamos Miguel uy vamos Miguel le va a costar trabajillo a Miguelito vete conmigo ven o sea el truco el truco que le ha hecho el caballo toma Miguel Ángel Miguel toma Miguel que te bueno bueno toma Miguel toma Miguel lo que usted dice hombre bueno no ha salido muy pa' mi no Jorge Garrido Palomo con nueve añitos vamos allá ole muy bien toma ya muy bien Jorge el besito el besito al público que bien un aplauso hombre va Jorge Juan Manuel Díaz Vega siete añitos de edad número siete vamos allá una cuertecita ahí toma ya toma toma ole la despedida la despedida la despedida de vuelta otra cuertecita no te va a dar chiquillo vamos ahí está el tío Elian el dorsal el dorsal número ocho venga vamos allá Elian con ocho añitos de edad vamos arriba con él ole otro aplauso para él pues bueno el jurado lo tiene un poco complicado ¿no? vamos a hacer un poquito de música mientras ellos deliberan y luego a continuación podremos me imagino a lo